Olivenza Olivenza, un pequeño pueblo en Extremadura, España. Sus calles y murallas susurran historias de un pasado complejo. Durante siglos, Olivenza ha sido un punto de discordia entre España y Portugal. Su historia es un tapiz de tratados, guerras y el espíritu de su gente. La ubicación estratégica de Olivenza en el río Guadiana la hizo codiciada. Controlar la ciudad significaba controlar rutas comerciales vitales. A lo largo de los siglos, Olivenza ha cambiado de manos varias veces. Su arquitectura refleja una mezcla de influencias españolas y portuguesas. Su gente lleva el legado de esta historia compleja. En 1297, un acuerdo histórico buscó poner fin a las disputas territoriales entre Portugal y los reinos que luego formarían España. El tratado de Alcañices, firmado por el rey Dionisio de Portugal y el rey Fernando IV de Castilla, estableció una frontera clara y duradera. El tratado abarcaba concesiones territoriales, matrimonios reales y garantías de paz. Cedió Olivenza a Portugal, reconociendo su soberanía. Pareció marcar el comienzo de una era de paz y estabilidad. Olivenza floreció bajo el dominio portugués. Sin embargo, este período de tranquilidad sería efímero. Siglos después, las guerras napoleónicas sumirían a Europa en el caos, reavivando viejas rivalidades y poniendo a prueba los límites de la diplomacia. En 1801, España, aliada con Francia, declaró la guerra a Portugal en lo que se conoció como la Guerra de las Naranjas. El conflicto, que lleva el nombre de un curioso incidente relacionado con el obsequio de naranjas entre la reina española y el embajador francés, tuvo consecuencias de gran alcance para la península ibérica. Las fuerzas españolas, respaldadas por sus aliados franceses, invadieron rápidamente las defensas portuguesas y tomaron el control de Olivenza. La Guerra de las Naranjas terminó con el Tratado de Badajoz, que obligó a Portugal a ceder Olivenza y otros territorios a España. Este tratado, firmado bajo coacción, se convertiría en un importante punto de discordia en los siglos venideros y Portugal se negaría a reconocer la legitimidad de la cesión. Tras la derrota de Napoleón en 1815, las potencias europeas se reunieron en Viena para restaurar la paz. El Congreso de Viena buscó abordar disputas territoriales. Portugal vio el Congreso como una oportunidad para reclamar Olivenza, argumentando que el Tratado de Badajoz era inválido. Las reclamaciones de Portugal fueron apoyadas por varias potencias, incluida Gran Bretaña. Sin embargo, el Congreso no resolvió el problema de Olivenza. Sección 5. Olivenza hoy. Atrapados en el medio. Hoy, Olivenza sigue siendo parte de España. Su estatus es un recordatorio persistente de la compleja historia que comparte con Portugal. La ciudad ha experimentado un crecimiento y desarrollo significativos en las últimas décadas, convirtiéndose en un vibrante centro turístico y agrícola. A pesar de su administración española, Olivenza conserva una clara influencia portuguesa, evidente en su arquitectura, idioma y cultura. Muchos residentes todavía hablan un dialecto del portugués y las fiestas tradicionales portuguesas se celebran junto con las españolas. La cuestión de la soberanía de Olivenza sigue siendo un tema delicado, aunque rara vez surge en los círculos diplomáticos oficiales. Para muchos portugueses, Olivenza sigue siendo un símbolo de las quejas históricas de su país y un recordatorio de las injusticias del pasado. Sección 6. La perspectiva portuguesa. Una cuestión de historia e identidad. Para Portugal, el tema de Olivenza no es simplemente una disputa territorial, sino una cuestión de justicia histórica e identidad nacional. La ciudad, argumentan, fue tomada injustamente por España y sigue siendo parte integral de la historia y la cultura portuguesas. El gobierno portugués ha mantenido constantemente su derecho a Olivenza, citando el Tratado de Alcañices y el Congreso de Viena como prueba de su legítima propiedad. Argumentan que el Tratado de Badajoz, que cedió Olivenza a España, se firmó bajo coacción, y por lo tanto, no es válido según el derecho internacional. Más allá de los argumentos legales, el caso portugués para Olivenza está profundamente arraigado en un sentido de historia y identidad cultural compartidas. Señalan el patrimonio arquitectónico portugués de la ciudad, los lazos lingüísticos y las conexiones culturales duraderas entre Olivenza y Portugal. Sección 7. La perspectiva española. Una cuestión de legalidad. España por su parte, sostiene que su soberanía sobre Olivenza es legítima y se basa en tratados internacionales establecidos. Argumentan que el Tratado de Badajoz, a pesar de haber sido firmado después de una derrota militar para Portugal, fue un acuerdo válido que resolvió la cuestión de la propiedad de Olivenza. Además, España enfatiza el contexto histórico que rodea la disputa, destacando que Olivenza había estado bajo dominio español durante períodos significativos antes del Tratado de Alcañices. Argumentan que la incorporación de la ciudad a España es un reflejo de la historia compleja y a menudo controvertida de la región. El gobierno español también señala las realidades prácticas de la situación, señalando que Olivenza ha estado totalmente integrada en España durante más de dos siglos. Argumentan que cualquier intento de alterar el statu quo sería perjudicial y poco práctico. Sección 8. La vida en Olivenza. Una mezcla de culturas. Atrapados en medio de este tira y afloja histórico, se encuentra la gente de Olivenza. Viven con una identidad dual única, abrazando su herencia española y portuguesa. Muchos residentes hablan ambos idiomas con fluidez. Y la vida cultural de la ciudad refleja una mezcla de tradiciones españolas y portuguesas. A pesar de la sombra persistente de la disputa, Olivenza ha logrado fomentar un fuerte sentido de comunidad. Los residentes se enorgullecen de la rica historia y la mezcla cultural única de su ciudad. Y la ven como una fuente de fortaleza en lugar de división. La gente de Olivenza es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y el poder del intercambio cultural. Han aprendido a sortear las complejidades de su doble herencia, forjando una identidad única que celebra sus raíces españolas y portuguesas. Sección 9. Implicaciones internacionales. Una prueba para la diplomacia. El tema de Olivenza, si bien es principalmente una cuestión bilateral entre España y Portugal, tiene implicaciones más amplias para las relaciones internacionales. Sirve como un recordatorio del legado perdurable de las disputas históricas y los desafíos de encontrar soluciones duraderas a problemas arraigados en el pasado. La disputa también destaca la importancia de la diplomacia y el diálogo para resolver los desacuerdos internacionales. Si bien tanto España como Portugal mantienen sus respectivas posiciones, han tratado constantemente de abordar el tema por medios pacíficos, participando en esfuerzos diplomáticos para gestionar la disputa. El caso de Olivenza sirve como prueba para el derecho internacional y los mecanismos para resolver disputas territoriales. Subraya la necesidad de marcos legales internacionales claros y aplicables para abordar las injusticias históricas y evitar que surjan conflictos similares en el futuro. Sección 10. Posibles resoluciones. ¿Un camino hacia la reconciliación? Encontrar una solución mutuamente aceptable al problema de Olivenza sigue siendo un desafío. Pero a lo largo de los años se han propuesto varias vías potenciales para su resolución. Estos van desde mantener el statu quo hasta explorar soluciones creativas que reconozcan los intereses de ambos países. Una opción es que España reconozca formalmente el derecho histórico de Portugal a Olivenza, mientras mantiene su administración actual. Esto podría implicar gestos simbólicos, como la soberanía conjunta, o la creación de un estatus especial para la ciudad que reconozca su patrimonio único. Otra posibilidad es mejorar la cooperación transfronteriza y el intercambio cultural entre Olivenza y Portugal. Esto podría implicar iniciativas para promover la lengua y la cultura portuguesas en Olivenza, así como proyectos conjuntos de desarrollo económico que beneficien a ambos lados de la frontera. Sección 11. El futuro de Olivenza. ¿Un destino compartido? El futuro de Olivenza probablemente radique en su capacidad para abrazar su doble herencia y servir como puente entre España y Portugal. En lugar de ser una fuente de división, la historia y la mezcla cultural únicas de la ciudad pueden convertirse en un catalizador para la reconciliación y la cooperación. Al fomentar el diálogo, promover el intercambio cultural y explorar soluciones innovadoras, España y Portugal pueden trabajar juntos para crear un futuro para Olivenza, que honre su pasado mientras construyen un futuro más integrado y próspero para su gente. La historia de Olivenza nos recuerda que la historia no es estática, e incluso las disputas más arraigadas pueden encontrar soluciones pacíficas a través del diálogo, la comprensión y la voluntad de abrazar la herencia.